saludos muchachos vamos a echarle un ratillo a menudo eso el mirarse a uno mismo el centrarse en lo que nos rodea en las circunstancias en el ambiente incluso bueno las cosas que nos rodean nos hace ver digamos que quizá somos el protagonista de una película por decirlo de alguna manera ya sabéis una película en la que somos el protagonista y qué somos el que describimos el guión desde muchos puntos de vista danos cuenta que si estamos en mitad del campo mirando digamos los rayos del sol como eso relumbran entre las hojas de un árbol donde un pajarillo salta de rama en rama cantando estamos viendo digamos un trocito de la película de ese protagonista que somos desde un punto de vista único un punto de vista único e irrepetible es imposible que se repita digamos el mismo factor las mismas hojas en el árbol el mismo pajarillo las mismas ramas pero también es imposible que se repita el punto de vista en el que estás colocado incluso aunque te pusieras toda tu vida en el mismo lugar un día tras otro jamás volvería a eso a encontrar las mismas circunstancias exactas ni tampoco tu punto de vista exacto porque nosotros lo creamos porque lo vemos si no miramos ese cuadro no existe simplemente nosotros lo estamos mirando y creando al mismo tiempo es como el fotógrafo que casta esa imagen nosotros la estamos captando nadie más es capaz de captar desde ese punto de vista desde ese lugar privilegiado en el que nos encontramos en ese momento esa película ese trocito del todo que nosotros estamos creando quizás para una gran conciencia ya digo un mente universal que recoge es así cada trocito con sus miles y miles y miles y millones e infinitos ojos que quizás somos cada uno de los animales de los puntos de vista dentro del mismo eso del mismo ser de la misma especie dentro de el hombre hay infinitas formas de vida infinitos puntos de vista cada persona en cada momento es un creador diferente influye tu estado anímico influye tu ilusión tu esperanza tus ganas tú no es bueno lo mismo estar creando la película que estás viendo en la que eres protagonista en la que tú decides en cada momento donde se realiza ya sabéis todo lo que decidimos tiene su karma tiene sus daños colaterales pero en realidad si yo estoy aquí ahora mismo es porque quiero podría querer que esta película se estuviera digamos creando ahora mismo en otro lugar haciendo otra cosa con otras personas con otras circunstancias pero yo creo que estoy queriendo creando esta parte de esta película estoy frente a esta cámara hablando para luego estas palabras digamos exponerlas ante bueno aquellas personas que por una u otra circunstancia puedan o quieran verlas ya digo que todo esto es muy curioso porque si nosotros decidimos nosotros somos los que cualquier circunstancia cualquier acontecimiento en el que estemos presentes y ya digo en el que seamos ese actor principal desde nuestro punto de vista nosotros nos elegimos si incluso ese pequeño momento malo eso le dibujamos una sonrisa eso le dibujamos una sonrisa nosotros decidimos si incluso los momentos buenos estamos temerosos añorando otros que podrían haber sido mejores temerosos de perder estos que bueno aunque no son tan buenos a ver si van a venir otros peores o sea nosotros elegimos el punto de vista que le damos ya digo a la circunstancia al ambiente al acontecimiento a la experiencia que se nos presenta nosotros solos o sea no hay nadie más nosotros decidimos si estamos ya digo en mitad del campo viendo ese árbol ese pajarillo nosotros decidimos si estamos pendientes de lo que podemos disfrutar a lo que le podemos sacar jugo en ese momento o estamos añorando o temiendo añorando lo de atrás o temiendo lo de adelante o ilusionándonos con un posible algo que puede o no llegar nosotros decidimos si estamos eso en ese campo mirando esa imagen disfrutando de cada eso de cada imagen de cada brillo de cada hoja de ese pajarillo como salta concentrándonos en esa experiencia incluso sintiendo como nos acaricia eso el viento en cada momento esa frescura o incluso ese pequeño frío o ese pequeño calor que nos proporciona esa frescura con la que nos encontramos en ese ese gran teatro que es la vida nosotros decidimos ya sabéis muchachos como lo afrontamos estamos pendientes de quien tenemos de lo que tenemos de lo que hay en las circunstancias tenemos esa experiencia completamente creamos esa película poniendo de nuestra parte todo para que sea la mejor y mayor y más enriquecedora experiencia posible eso cada momento o lo estropeamos pensando en otras cosas estando en otros momentos que no podemos disfrutar del futuro no podemos disfrutar aunque lo pensemos lo planeemos muy bien del pasado tampoco podemos coger nada excepto la experiencia eso el poder del aprendizaje que te da el camino es lo único que vale del del pasado y eso lo deberíamos de saber porque en cada momento el pasado eso deja de existir y siempre vivimos en ese momento eterno momento presente que es el que podemos estrujar toda su esencia la digo y disfrutar de esa experiencia única irrepetible para ningún ser viviente o sea ningún ser humano puede estar en el mismo lugar mirar desde la misma perspectiva tu eso tu calidad de visión si tienes los ojos de eso de un color u otro de un tamaño u otro eso con una con una finidad por decirlo de alguna manera o sea si eres mar fino tienes la vista mar fina bueno tienes una vista un poco estropeada como una capeta aunque ya sabéis que la vista eso el ver las cosas quizás se ve con el corazón con la conciencia mucho mejor que con la vista por decirlo de alguna manera pero ya digo que nosotros elegimos si somos el decisivo protagonista o bueno simplemente nos dejamos arrastrar por los otros protagonistas de otras películas y somos siempre eso un simple figurante por decirlo de alguna manera ese gran protagonista de esa gran película quizás como os he dicho antes somos uno de esos infinitos ojos de esa gran mente o conciencia universal que quiere captar todas las posibilidades posibles las infinitas posibilidades de los infinitos caminos de las infinitas formas de vida y luego dentro de cada forma de vida como os digo dentro del ser humano pues las infinitas formas hay bueno desde que nacemos las eso particularidades de uno u otro nacimiento quiénes son nuestra familia en qué ambiente nos creamos en qué país en qué cultura en qué época en qué circunstancias no igual en que nace en una casa bueno digamos pobre en una casa rica el que bueno vive en una cultura digamos más radical el que vive en una cultura más abierta el que vive en una época de conflictos y guerras el que vive nace en una época de eso de bonanza todo influye cuánta familia tenemos cuántos amigos cómo son qué influencia tienen esas palabras esos hechos esos pensamientos esas verdades de todas esas personas de toda esa cultura eso que nos alimenta tal cual nos alimenta eso la comida nos refresca tal cual nos refresca el agua y bueno muchachos pues eso aquí he intentado que aunque el protagonista de este trocito de película era Macapeta os ayude a os ayude a concentraros en que vosotros también podéis ser el protagonista de una gran película en la que además sois el guionista de cada paso de cada momento vosotros ya sabéis puede ser una película en la que le sonriamos a los momentos dulces y a los amargos puede ser una película en la que nos lamentemos de los dulces o los amargos igualmente y eso que eso os cuento siempre muchachos porque se acerca la navidad pronto haremos un vídeo sobre todo esto que acarrea y como siempre os digo pues eso que somos uno y que soy otro tú y